hola cómo están vamos a dibujar a un joven jugando con el perrito lamiéndole la carita vamos a hacer un círculo para la forma de la cara baja por acá de esta forma sube y llega más o menos como hasta acá aquí tiene la orejita hacemos un círculo hacemos una línea para la parte de adentro de la orejita vamos a hacer el cabello baja por acá sube y baja otra vez hasta acá entonces los ojitos el niño los tiene cerrados el joven hacemos otro hito por acá aquí la naricita y la boquita de esta forma bien grande por aquí tenemos la otra orejita y el cabello sube por acá tiene un mechoncito y baja hasta acá entonces ya tenemos la cabecita del niño ahora vamos a hacer el cuerpo hacemos dos líneas para el cuello baja para acá acá tenemos una línea que tiene la mano extendida hacemos la manga de la camisa por aquí baja también y hacemos la otra manga se dobla un poco llega hasta acá vamos a bajar la espalda del niño y ahora sí vamos a hacer el perrito entonces por aquí sale una línea curva más o menos hasta acá aquí va el dedo del niño que está agarrando el perro y llega hasta acá entonces la manito sale por aquí acá se dobla y desde aquí juntamos esta línea con esta bajamos hasta acá ahora sí vamos a hacer el perro por aquí sube el cuerpo aquí vamos a hacer la orejita que es bastante grandecita baja por acá sube hasta aquí por aquí sube el cuerpo del perrito aquí tenemos una patica entonces algo así la tiene flexionada y por aquí tenemos la otra baja por acá entonces ahora sí podemos completar esta parte de la mano viene por acá así así entonces sube por aquí otro poquito la orejita subió un poquito más y aquí vamos a hacer la parte de la boca de la cabecita del perro como el hocico viene más o menos como hasta acá aquí tenemos la nariz y por aquí sube la cabecita del perro por acá y baja más o menos hasta acá el perrito tiene los ojos cerrados también y por aquí se ve como la sonrisa y ahora vamos a hacer la lejuta del perro sale como por acá baja ve que está tocando al joven y baja por acá entonces ya tenemos la parte de arriba del perro nos falta dibujar las paticas de abajo sale por acá hacemos una curva hasta acá por aquí viene la otra patica más o menos por acá baja llega hasta acá se dobla sale y aquí hacemos un dedito dos deditos y tres bajamos la pata y llega hasta acá y desde aquí entonces vamos a bajar el cuerpo sube y baja por acá hasta acá ya tenemos las patitas también de este lado ahora aquí sale la patita y ahora aquí sale la patita y no se alcanza a ver completamente pero se ve por este lado y ahora la colita del perro una línea por acá y llega hasta acá ahora simplemente los dedos entonces uno dos y tres listo ya tenemos entonces el perro y ahora completamos el cuerpecito del niño del joven sale por acá baja por aquí cerramos hasta acá y subimos ahora los pies bajan por aquí una línea acá y aquí tenemos la otra lado de la pantaloneta más largo hasta acá bajamos el pie la rodilla seguimos bajando bajamos más hacemos una línea para el zapato el zapato viene una línea curva aquí hay un círculo pasamos una línea que llega hasta acá y aquí bajamos la suelo pasamos una línea que llega hasta acá y aquí bajamos la suela hacemos unos cordones y un circulito por acá ahora vamos a hacer el otro pie baja por aquí también la rodillita baja por acá el pie que nos quede más o menos igual de largo cerramos y aquí sale el zapato entonces desde aquí lo mismo hacemos la línea curva hacemos la línea curva hacemos el circulito bajamos hacemos la suela los cordones y por acá se alcanza a ver algo del círculo de esta forma ya tenemos listo nuestro dibujo de un joven con su perrito y